Esta obra representa, como lo ha pedido el presidente Sebastián Piñera, la oportunidad de nivelar la cancha. Esta obra permite mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de esta provincia. Esta obra permite unir a chilenos. Entonces, hoy día, gracias al gobierno del presidente Sebastián Piñera, tenemos una obra concreta, visible, nuestra, nuestra maravillosa. Al haber más flujo, se mueve todo. Hay más ingresos, hay más comercio, hay muchas más opciones. O sea, el puente trae todo. Estamos inaugurando una obra que va a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Ovalle. Pero no solamente por eso, sino porque hoy día, además, se publicó en el diario oficial la segunda etapa de esta obra. Que son 11 kilómetros de camino, de pavimento, que van a permitir continuar con estas defensas fluviales, van a permitir continuar con esta obra. Y concretar el anhelado y esperado bypass de Ovalle, que va a permitir que los camiones pesados, todo el tráfico de carga, no pase por el medio de la ciudad. Va a generar, además, una maravillosa costanera en torno a este río, lo cual también va a ser un lugar de esparcimiento y mejora de calidad de vida de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!